Para proteger los fejes de lino de los embates del mar y evitar que flotaran, se cubrían con piedras. Transcurridos los días necesarios, se sacaba del agua y se enjuagaba con agua dulce y se endulzaba. Se ponía a secar apilado de forma vertical y después se guardaba a la espera de que llegaran los días más calurosos del verano para majarlo y gramarlo. Es fundamental que el lino esté muy reseco y áspero para que así suelte rápidamente todo el tasco, el desecho. Por eso esta labor siempre se hacía en las horas centrales del día aprovechando la máxima temperatura. Esta tarea requería cierta especialización y generalmente había personas que realizaban la misma para los demás, a veces cobrando y otras a cambio de especias. Doña Petra y Doña Eulogia lo recordaban así. Salíamos de Montes de Luna caminando con la grama al hombro hasta las caletas en Fuencaliente, a gramar lino a casa de unos conocidos. Allí pasábamos varios días trabajando. El majado se hace sobre un tronco plano donde se ponen pequeños manojos que se sujetan por un extremo con la mano y con la otra se golpea con una masa de madera hasta que suelte gran parte del tasco. Después se lleva a la grama donde se termina de hacer la operación prensando repetidas veces los manojos de lino entre los dientes de la misma. No siempre se hacía la tarea del majado, pues si el lino está en buenas condiciones, con la grama es suficiente y mucho más eficaz que la masa de madera. Es asombroso ver como en muy poco tiempo un manojo de tallos secos se transforma en una hermosa madeja lista para la siguiente operación. El rastrillado se hace con el cedero, una tabla alargada con un grupo de grandes clavos en una punta, por los cuales se pasa repetidamente la madeja hasta que esté limpia de pequeñas impurezas y de las fibras más pequeñas. Las mejores fibras se empleaban en la confección de sábanas, camisas, toallas y otras prendas para el hogar y las de peor calidad, que quedan atrapadas en el cedero, eran utilizadas en la fabricación de costales para el grano, alforjas y mantas para las labores de trilla en la era. El siguiente paso es el hilado, que al igual que la lana, se hace con la rueca y el uso. La madeja de lino se dobla en forma de M y se coloca en la rueca, operación que es fundamental para facilitar el hilado. A continuación la hilandera, generalmente sentada, tira de unas hebras para unirla al uso y seguidamente comenzar a torcer hasta que el uso llegue al suelo. Momento en el que se recoge el hilo enrollándolo en el uso, operación esta que se hace continuamente hasta que se forme la mazaroca. Estos son los elementos para separar el hilo, para transformar el hilo de la fibra textil en hilo, para llevar al telado. Entonces, mire, por ejemplo, esta es la rueca, ¿no? Esto se hace con un palito verde de falla, de almendrero, se le pone, se le abre con una cuchilla y punto de cuchillo, se le pone una lapa aquí dentro, se le hace garrocho de hilo. También de caña, ¿no? Y ya está, así, de caña, pero la caña es menos, la caña es más mala, corta el hilo y todo. A mí la caña no me gusta. A mí yo nunca he usado cada caña. Después, el segundo es el uso, que es un poquito más delgadito que este, para salir alando la hebra de la rocada. Entonces, después que está lleno, se hace así, se saca, que esto es la rocada. Entonces, después de aquí se pasa al zarilo. La mazaroca. Sí, la mazaroca. Se pasa al zarilo. La hilandera ha de humedecerse continuamente los dedos de la mano que tira de la madeja, para facilitar el trabajo. Las mazarocas, que se extraen del uso, han de pasar por el zarillo para transformarse en madejas, y posteriormente, ponerlas a hervir con ceniza para su blanqueado, faena que actualmente puede hacerse con detergente. Posteriormente, se tiende al sol y al sereno para que terminen de blanquear. Una vez secas las madejas, se llevan a la devanadera para transformarla en novelos, también llamado ovillos, y el lino queda listo para llevarlo a la urdidera. Al revés que la lana, el lino no se teñía. Solamente algunos hilos en rojo o azul para las listas decorativas de los costales, alforjas, toallas o los paños de cocina. El último paso es llevarlo al telar, para lo cual es necesario preparar los hilos para la urdimbre o ordume. Aproximadamente un millar de hilos por el largo que se desee, que se distribuyen en la urdidera para luego hacer una trenza con ella, y que no se enrede, para sentarlo en el telar. Hemos colocado los novelos en la novelera, un ovillo o un novelo en cada cajoncito, los pasamos cada uno por un agujero, y ahora procedemos a colocarlos en la espadilla. La espadilla, digamos, sirve para ordenar los doce hilos que vamos a obrir. Una vez que hemos colocado los hilos bien colocados, los amarramos y comenzamos a obrir, que consiste simplemente en distribuir todos los hilos. En la urdidera, siempre en función del largo, cuanto más vueltas damos en la urdidera, más largo es el tejido. Ya estamos acabando de ordir, ya estamos en la última vuelta. Hemos colocado un total de 41 vueltas, aproximadamente unos mil hilos, que nos van a dar un tejido de aproximadamente 65 centímetros de ancha, por 23 metros de largo. Ya estamos ordenando los hilos en el rastrillo, se llama rastrillo, para comenzar a asentar la budimbre, todos los hilos, enrollados en el... sentarlos en el rastrillo. Estamos comenzando a sentar la tela. Es una fase muy importante, dado que cuanto mejor queda sentada el hilo, mejor después nos facilita el trabajo del tejido. Una vez hemos acabado de colocar el urdibre, o también el urdume, como se suele decir, en el órgano del telar, este es el órgano, pues vamos a proceder ya a reparar los hilos, a un poco ordenarlos, pues siempre al terminar pues quedan un poco unos mayores que otros, a ordenarlos, a cortarlos y a prepararlos para empezar a... a enlizar, a poner las hebras en los lisos. Bueno, pues ya estamos comenzando a enlizar. Enlizar es colocar las hebras, todas las hebras, en los lisos, que son estas piezas. De modo que la mitad de las hebras queden en un liso, y la otra mitad en el otro. Hay que ir enlizándolas de una en una, una en este liso, y otra en este. No podemos equivocarnos, porque si nos equivocamos, si ponemos dos hebras seguidas en este liso, o en el otro, tenemos que romperlo todo y volver a empezar. Por eso, es un trabajo que requiere muchísima concentración, y irlo revisando de cuando en cuando, cuando tienes ya un cachito hecho, revisarlo para comprobar que está todo correcto. Es un trabajo bastante minucioso, requiere bastantes horas, son casi mil herras que hay que enhalar por estos pequeños abuelos, lo cual lleva, pues eso, bastante tiempo, y bastante cuidado y concentración, como decía antes.